no me olvido como era flip era con el click pero no se no se no se mierda pero es que soy muy malo para esto no se listo listo donde esta es era para ipad creo pero en minecraft es una mierda difícil no no puedo es muy difícil de verdad no 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 llegamos hasta las 5 estoy contento listo aquí que paso que paso aqui era yo mirando para adelante haciendo asi y yo mierda y yo que hago aqui es muy difícil no 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 listo listo llegamos a las 5 vamos a hacerle una mas a ver que y no no se se nota no se nota no 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 8, 8 ese es el record bueno le dejamos hasta aquí bueno son 8 uy no y aquí se pone más complicado bueno no he llegado hasta aquí pero bueno después trataremos de llegar que es de tierra como con la arena no sé y pues bueno nos vemos en otro video adiós